Las colonias Centro y Santa Clara se han unido para gestionar y priorizar la obra de drenaje pluvial en la esquina de la avenida Libertad con la calle Nicolás Bravo, la cual se encharca de manera considerable durante la temporada de lluvias. Así lo dio a conocer el presidente de la colonia Centro, Felipe de Jesús López Lezama. Este, pues mira, aquí nos reunimos con los vecinos de aquí de la Santa Clara y el centro para informarles y reunirnos para, porque informarles de la priorización de la reunión que tuvimos con la presidenta de la colonia Santa Clara, la presidenta Yesenia Carrillo, y tomó, este, porque nos llamaron ahorita en diciembre para priorizar nuestras obras y optamos de darle seguimiento a la priorización. La priorización de esta obra es muy importante para la ciudadanía en general, porque la verdad, como ves aquí, el entronque de Libertad, Nicolás Bravo, es un encharcamiento que abarca más de 50, 60 metros a la redonda, donde no pueden pasar los niños, la familia, la gente. Por su parte, la presidenta de la colonia Santa Clara, Yesenia Magdaleno Garrido, dijo que espera que ese proyecto por fin se logre concretar, ya que en años anteriores han hecho la petición al ayuntamiento, sin encontrar respuesta favorable a esta petición. Pues nosotros ahora sí que tenemos toda la confianza en que esta obra, esta obra que, pues no sé, es un proyecto que tiene mucho tiempo que lo estamos solicitando, ¿por qué? Porque siempre afecta mucho, tanto tenemos aquí a la Escuela Emprende, tenemos, no hay lugares donde pasar, ahora sí que tenemos la plena confianza que el presidente nos va, ahora sí que va a atender a nuestro llamado, ¿no? Porque no es la primera vez que se solicita, este, pues ahorita, anteriormente se había solicitado, era, que se decía que por ser una obra costosa no se podía llevar a cabo, pero pues como tenemos una buena relación con el presidente de la colonia, este, centro, pues ahora sí que nos unimos, nos unimos para que, pues, ya siendo entre los dos, yo pienso que, que no va a haber algún inconveniente y que nos dé esa obra. Asimismo, la directora del Jardín de Niños, Adela Hernández, Marta Mesa, afirmó que de concretarse este proyecto se da de gran beneficio no solo para los padres de familia, sino para los vecinos de ese lugar. Pues me estoy enterando de esta iniciativa, la celebro mucho, agradezco infinitamente a los dos presidentes de las colonias, de la centro y de la Santa Clara, porque ciertamente era una inquietud, era un problema que estábamos viviendo, pues, de siempre. Temporada de lluvia significaba encharcamiento, inundación de la calle, de la avenida, que es tan importante, la avenida Libertad. Y nuestros niños, pues, sufrían principalmente, ¿no? El acceso a la escuela es donde más se inunda en esa temporada. Los padres de familia tenían que acceder a la misma cargándolos, mojándose los pies, de ahí le iban enfermedades, o sea, infinidad de situaciones. Ya se había hecho gestión en otras ocasiones y no se había logrado un gran apoyo. Para Red Informativa, Jorge Acevedo.